Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Salud para Todo, por supuesto, a través de la señal de Teleamiga TV. Y si usted nos visita por primera vez, lo invito a que se quede con nosotros en este espacio. Día a día les traemos diferentes especialistas para hablar de lo que más nos encanta, que es, por supuesto, la salud. Así que saque desde ya esa agenda y ese lápiz para que anote los tips y las enseñanzas que cada uno de ellos nos deja. El tema de esta tarde es la salud visual, la fatiga, las enfermedades relacionadas a la visión. Así que si usted tiene esas preguntas, puede desde ya irlas formulando y presentarlas a través de nuestras líneas de contacto directo. Tenemos el 2878355, si usted se encuentra acá en la ciudad de Bogotá. Y el 018115116, que es nuestra línea gratuita nacional, para que también pueda participar en nuestro programa de hoy. Nuestras redes sociales, que por supuesto están a su disposición, estamos en Facebook, en Instagram como arroba teleamigatv. Allí también nos puede dejar las preguntas, los comentarios o las sugerencias que desean, si tienen algún tema en especial que desee que le traigamos acá a Salud para Todo. Vamos con nuestro video de introducción para que conozcamos un poco más del tema de esta tarde, que les recuerdo es salud visual. Disculpa, hola, te hablan tus ojos. Ya sabes, esas dos ventanitas, las que te conectan con el mundo de tantas maneras. Te ayudan a disfrutar de la belleza, a usar tu talento, a disfrutar de todas las cosas que te ofrece la vida. Y tú, ¿qué le estás a cambio? No me malinterpretes, no estoy enojado. Sé que me quieres, pero ojalá me lo demostraras mejor, porque tú sabes cómo cuidarme. Si quieres, puedes hacerlo bien, sobre todo cuando hay algún problema. Pero con eso no basta. Puedo parecer sano, pero debes revisarme antes de que haya problemas. Si esperas, podría ser demasiado tarde y podrías perdernos. Así que una vez más, te diré qué hacer. Empezaré por aclarar unos cuantos mitos, como la idea de que si veo, es que estoy sano, o que si no notas nada raro, no necesitas revisarte los ojos, o que al profesional de la visión se va solo a corregir la graduación. Son todos falsos. ¿Quieres saber la verdad? Los médicos creen que aproximadamente un 80% de la pérdida de la visión se puede prevenir. Si mantienes hábitos beneficiosos para los ojos, como dejar de fumar, usar lentes de sol, limpiarme de vez en cuando y sobre todo revisiones oculares periódicas. Es fácil encontrar buenos especialistas en el cuidado de los ojos. ¿Por qué no buscas uno? Pueden detectar problemas, incluso futuros problemas para que actúes. No solo problemas de visión, sino otros como enfermedades cardíacas, diabetes o riesgo de infarto. Todos pueden detectarse precozmente con una revisión ocular. Es decir, que soy el espejo de tu salud general. ¿Qué esperas? Bausch & Lomb quiere que me cuides. Tú deberías querer cuidarme también. Dale un vistazo. Pide una cita. Hazme llorar de felicidad. Es precisamente este el tema de esta tarde. La salud visual, saque la agenda y ese lápiz para que anote las preguntas, las sugerencias, todo lo que desee saber sobre el tema de esta tarde. Y les recuerdo 287-8355 para que usted se comunique ya a través de nuestras líneas el 018-115-116. El doctor Juan Sebastián Bejarano de tus ojos, tus lentes, será el especialista que se encargará de hablarnos más del tema de la tarde. Así que ya se encuentra con nosotros en el set. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más de Salud para Todos. Ya estamos con más de Salud para Todos. Y si usted acaba de llegar a la señal de Teleamiga, deje el control quieto. No continúe canaleando porque el tema de esta tarde es la salud visual. Así que si usted quiere conocer un poco de las razones por las que ha podido ir perdiendo la visión de qué es la miopía, el astigmatismo, de las afectaciones que puede generar, preste atención, el trabajo y los dispositivos móviles, el mismo televisor en nuestros ojos, pues este es el tema indicado para usted. Ya nos acompaña el doctor Juan Sebastián Bejarano, él es optómetra de tus ojos, tus lentes. Más adelante les compartimos sus redes sociales, su contacto, pero ahora está su perfil para que conozca más de su experiencia. Doctor Juan Sebastián, y sin más preámbulos, bienvenido. Muchas gracias. Qué rico poder estar acá para hablar de algo que, como decías tú, y lo vemos en el video de introducción, súper importante, hablar de los ojos, del cuidado de los ojos. Muy importante los ojos y a veces nos olvidamos de ellos, ¿no doctor? Total, a veces no tenemos como ese juicio de vamos a hacernos algunos exámenes de todo el cuerpo, pero de los ojos como que los tenemos abandonados. Y desafortunadamente pues no tienen reemplazo. Entonces cuando dejamos pasar mucho tiempo, hay algunas afectaciones a nivel ocular que pueden, cuando nos demos cuenta, nos acordemos, puede ser ya muy tarde y pues si no hay reemplazo hay que cuidarlos. Es importantísimo, doctor. Empecemos por un tema que me llama la atención y para los televidentes que de pronto tengan esa situación les puede interesar bastante y es la relación de lo laboral con la fatiga ocular o la exposición permanente a todos los dispositivos que nuestra generación utiliza más que las anteriores, ¿no? Sí, así es. Uno a veces tiene pacientes que le dicen que ahora como que todo tiempo pasado era mejor, que antes las personas no sufrían de muchas enfermedades y que veían muy bien siempre, que veían bien de lejos, de cerca, etc. Pero qué sucede es que nunca en la historia de la humanidad, nunca habíamos tenido una demanda visual tan alta. Es decir, hoy en día necesitamos ver perfecto y forzamos mucho los ojos y lo forzamos, me refiero a cada vez estamos viendo más de cerca e intermedia y los ojos no están hechos para ver de cerca y a intermedia me refiero como a distancia de computador. Nuestros ojos están diseñados como para ver de lejos. Cuando yo veo de lejos y veo bien no me canso, pero cuando leo mucho, cuando hago esfuerzo visual de cerca, pues me canso. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que todos pasamos muchísimo tiempo de nuestros días, de nuestra vida, pegados a una pantalla. Pantalla me refiero al celular, a una tablet, al computador, al televisor mismo. Y todo eso implica varias cosas. Una, que debo estar viendo bien. Si no veo bien este tipo de dispositivos electrónicos, me ayuda a demostrar con cansancio visual, con dolor de cabeza, que no estoy viendo bien y que pasa algo. Y lo otro es que la tecnología como tal, pues no es mala. Lo malo es el uso indebido que yo hago de la misma tecnología. Entonces, no hacemos pausas activas. Entonces, siempre que hacemos algún trabajo a repetición, debemos hacer como unas pausas donde el cuerpo como que libere cierta tensión y descanse. Pero a nivel ocular nosotros no hacemos eso. Entonces, muchos de nosotros estamos ocho horas pegados frente a una pantalla de computador viendo a esta distancia y para descansar mis ojos lo que hago es me pongo a chatear en el celular. Entonces, paso de ver cerca a ver más cerca todavía. Y eso hace que cuando salga por la noche del trabajo, pues como que vea más borroso, que esté cansado y que sea un efecto como acumulativo. Entonces, hay muchas cosas que hoy en día nos están preocupando desde el sector de salud visual y es qué hacemos para que la gente tenga buena salud visual hoy, pero particularmente que a futuro los ojos estén bien. Entonces, hay varias cosas que se deberían hacer o tener muy en cuenta. Una, que es la más básica de todas, pero en la que muchos fallan o fallamos y es no nos hacemos exámenes visuales periódicamente. Resulta que en adultos un examen visual debería hacerse cada año. Así yo crea, piense que veo bien. Que a veces lo vemos cuando van a sacar la licencia de conducción donde pregunta o no ve bien, si yo veo perfecto, tápese un ojo. No, por este ojo no veo. Hay mucha gente que no sabe que por un ojo la visión es muy mala o es deficiente y necesitamos garantizar que podamos ver bien. Entonces, en adultos un examen visual una vez por año, así yo crea que veo bien. En niños, con mayor razón hay que hacerlo, incluso con mayor periodicidad y es cada seis meses se debería hacer un examen visual. En los niños hay un mito o muchos padres de familia creen que llevo al niño cuando ya sepa leer bien porque de resto, como allá le ponen unas letras para leer, si no las identifica, si no las sabe, ¿para qué lo llevo? Resulta que allí estamos totalmente errados en la medida en que para hacer un examen visual no necesitamos que el niño sepa leerlo. De hecho, el primer examen visual debería hacerse más o menos al cuarto mes ya después de su nacimiento y de ahí para allá cada seis meses se debería hacer un examen visual. Todo lo que podamos diagnosticar y tratar antes de los dos años tiene, el pronóstico es muy, muy bueno. Después de los cuatro a seis años ya lo que hacemos no tiene tanto impacto a favor de la visión del niño. Y en adultos que nunca se hicieron un examen y que quizás no veían tan bien, que es lo que conocemos como ojo vago, ojo perezoso o ambliopía, pues la visión no se recupera. Entonces resulta que para que yo vea bien mis ojos, toda la parte cerebral tiene que aprender a ver bien. Y aprender a ver bien necesito que llegue un estímulo visual, que lleguen unas imágenes buenas a la retina y que mi cerebro entienda que estoy viendo bien. Si yo no aprendo a ver bien, es decir, me vuelvo ambliope, puedo tener 30 años y me colocan los mejores lentes de contacto, los mejores lentes oftálmicos, me hacen las mejores cirugías y no mejoro visión. Entonces tengo que aprender bien. Por eso es tan, tan importante que llevemos a los bebés a que se hagan un examen visual. Doctor, generacionalmente ¿cómo ha sido el cambio? ¿Cómo era el estado visual, por ejemplo, de nuestros abuelos y de nuestros niños? Porque la llegada claramente de toda esta revolución digital ha hecho que desde niños se expongan al acceso sin límites de todos estos dispositivos. ¿Y qué causa la exposición permanente a los mismos? Resulta que lo acabas de nombrar y es así de cierto, para nosotros muy seguramente el mejor regalo en la niñez era una bicicleta. Yo recuerdo, mi papá llegó, nosotros vimos en un pueblo cerca de Bogotá y llegó con una bicicleta cuando tenía como 8 o 9 años y era, fue el regalo espectacular. Pero hoy en día eso no se da. El mejor regalo para un niño de 8 años hoy es una tablet de 7 pulgadas. Y es, tiene cosas a favor porque tienen acceso a más información, para estudios se puede utilizar. Sin embargo, el uso indiscriminado durante mucho tiempo está generando que los niños cada vez se vuelvan más miopes. Y hoy en día tenemos unas cifras muy, muy fuertes, muy nocivas y es que la Organización Mundial de la Salud dice que para el próximo año 2020 se estima que el 30% de la población va a ser miope. Pero para el 2050 la mitad de la población va a ser miope. ¿Y qué impacto tiene que sea miope? No, pues que va a usar gafas. Ese es el menor de los problemas. El problema es que si desde niños empiezan a ser miopes y esa miopía aumenta, 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 puede llegar a algún momento incluso a tener problemas serios en la visión como problemas en la retina, desprendimientos en retina o incluso a llegar a perder totalmente la visión. ¿Qué es la miopía, doctor? La miopía es el síntoma característico que muy seguramente muchos televidentes dirán yo tengo eso, es que se caracteriza porque veo mal de lejos, aun cuando de cerca veo bien. Son aquellas personas que vemos que para tomar el transporte son los juiciosos que se paran en el semáforo para tomar el bus cuando está quieto, no cuando se desplaza y característico también para ver de lejos ellos entrecierran los párpados. Sospechamos porque yo hago parte del club. Exactamente, entonces sin saberlo nadie les dijo que hicieran esto y entrecerrando los párpados como que ven un poco más claro. Entonces esos son los pacientes miopes. Un paciente, ¿por qué puede ser miope? Porque el tamaño de su ojo es un poco más grande de lo normal, cuando digo que el ojo es más grande me refiero a micras, son cosas muy muy pequeñitas o porque la córnea que es el primer lente que tenemos acá en el ojo donde descansan por ejemplo los lentes de contacto, esa córnea es muy potente. Entonces la luz, la literatura cita que la luz enfoca antes de la retina. Cuando soy miope, ¿qué necesito? Gafas, lentes de contacto, una cirugía si es un buen candidato para ella, pero se corrige con lentes negativos para que yo pueda ver bien. Los pacientes miopes no se quejan de muchas cosas. El paciente hipermétrope, que es todo lo contrario al miope, es el que se queja mucho. Es el que dice me duele la cabeza, me arden los ojos, me salto de renglón, no me gusta leer, me da sueño leyendo. Ese es el hipermétrope. Y su condición es por todo lo contrario, es porque los ojos son un poco más pequeños de lo normal o la córnea es menos potente, como menos curva. Entonces son características como que ya están preestablecidas, pero ¿por qué la gente hoy se está volviendo miope? Es porque cada vez estoy viendo más de cerca. Antes, si nosotros jugábamos, si tú recuerdas tu niñez o la mía, pues jugábamos muchísimo afuera en la calle con los amiguitos del barrio o con los que no la pasábamos y estamos más tiempo al aire libre. Hoy por las condiciones incluso hasta de seguridad, los niños juegan más dentro de su casa, están todo el tiempo en la casa, están utilizando televisor, videojuegos, tablet, el celular, etc. Y están utilizando muchísimo su visión cercana. Tanto la están usando que los ojos se están volviendo cada vez más miopes, más miopes, más miopes. Por eso decimos que en el 2050 la mitad de la población va a ser miope, porque es una cifra realmente alarmante. ¿Esto, doctor, es considerado que como una condición o como una patología? Es como una alteración o lo llamamos defectos refractivos. La miopía, hipermetropía, estigmatismo, presbicis son como defectos refractivos. La miopía puede llegar a ser catalogada patológica cuando es una miopía que avanza muy rápidamente. Entonces un niño de 8 años tiene una fórmula de menos 1, cuando cumple 15 ya va en menos 5, cuando cumple 20 años ya va en menos 20 y es una condición que se da porque el ojo no termina de crecer, sigue creciendo, sigue creciendo y cada vez me vuelvo más miope, más miope, más miope. Y son los pacientes que deben tener mucho cuidado porque tanto que crece el ojo, hago así el ejemplo, pero son micras, tanto que crece que termina por desprenderse la retina. Y pues no hay como pegar realmente esa retina. Hay unos procedimientos donde se busca reubicar, pero son procedimientos bastante complejos. ¿Qué es lo mejor que pudiéramos hacer todos? Prevención, que es a nivel de salud de cualquier cosa, es lo más valioso, lo que más vale la pena realizar y es con los niños, ¿qué podemos hacer? Asegurarme que el niño vea bien, no es simplemente que yo vea que como él no se estrella con las cosas, yo asumo que ve bien, porque impacta incluso por ejemplo el rendimiento escolar. Entonces hay muchos niños que son los desaplicados, los que no están juiciosos, no toman apuntes en la clase, no hacen tareas y a veces los regañamos, los castigamos porque no son juiciosos, los tildamos de problemas de aprendizaje, pero a veces puede ser simplemente que no vea bien. Entonces un niño que está viendo al tablero y no alcanza a ver al tablero, pues se distrae porque si yo no veo bien allá empiezo a molestar con mi compañerito que está al lado. Entonces empieza a impactar muchas cosas. ¿Qué debería hacer entonces? Garantizar que el niño vea bien y para eso un examen visual. Si el niño requiere corrección óptica, llámese gafas o lentes de contacto, realizarla. Lo importante de hacer gafas es que se hagan en sitios que sean los idóneos para ello y eso son las ópticas. En las ópticas, una óptica que le genere confianza a nuestros televidentes, se hacen un examen visual con un optómetra o un oftalmólogo, adquieren su montura, los lentes correctores, hacen el seguimiento que deberían ser unos controles más o menos a los 3, 6 meses, al año dependiendo del criterio del profesional que le esté atendiendo y utilizar los lentes adecuados. Hoy en día afortunadamente la industria óptica ha avanzado muchísimo. Antes que le colocaran gafas a uno era lo peor que pudiera pasar. Vemos como telenovelas hoy presentes, la mejor manera de mostrar a alguien feo o como tonto era colocarle gafas y hoy en día usar gafas está de moda. Entonces usar gafas es un accesorio más de moda. Entonces si necesito que el niño use gafas, el truco para que se las ponga es que yo no las escoja, sino que las escoja obviamente el niño. Las monturas hoy vienen en diferentes colores, tamaños, formas, que él la escoja y empezará a que él la utilice. Los niños aprenden a utilizar todo eso de manera muy muy rápida, de manera casi que espontánea porque es que todos queremos ver bien. Si yo me coloco esto y veo bien, pues voy a querer seguir usando estas gafas. Las gafas hoy en día permiten darnos toda la comodidad no solamente en ambiente interior para el caso de los niños cuando están dentro del salón, sino cuando salen estos lentes que se oscurecen y funcionan perfecto porque protegen 100% de la radiación ultravioleta, protegen de la luz que emiten los dispositivos electrónicos que se conoce como luz azul nociva y hace que sean chéveres, que sean interesantes. Entonces eso es una opción. La otra es que contamos hoy en día con unas capas que se llaman antirreflectivas. Hace unos años se vendían como si uno usaba computador le recomendaban antirreflejos, si uno no usaba computador no le recomendaban eso. Hoy en día sabemos que no existe nada mejor para regalarle un poquito más de visión a un paciente que colocarle antirreflejo en lente. Mejora la calidad de visión hasta en un 22%. Entonces eso me permite garantizar que el niño vea bien, que se sienta bien, que se vea bien estéticamente y que las gafas funcionen para las diferentes actividades que realizan los niños. Con los niños yo creo que tenemos un inconveniente y es que a veces desde el consultorio a veces pensamos solamente en el niño estudiante, pero no en el niño que juega y en el niño que va a educación física y hace otras cosas. Porque a veces le decimos a los papás, mire estas gafas tiene que usarlas siempre que esté viendo al tablero y le damos un estuche rígido para que guarde la montura y que no salga con ella a la hora de recreo, de descanso o educación física. O sea, es como si solamente me importara que el niño vea bien cuando está estudiando y el resto no importa, que no vea bien. Y resulta que ¿qué pasaría con tantas figuras deportistas que afortunadamente tenemos en nuestro país? ¿Qué pasaría con un niño que quiere ser arquero, que solamente le doy gafas para ver al tablero y que sale a educación física y no me interesa que vea bien? Un niño que tiene miopía que no ve bien de lejos, ¿cómo va a ser arquero? Entonces es empezar a ver cómo hacemos para garantizar que el niño y pues obviamente todos nosotros veamos bien en las diferentes actividades que nosotros realizamos, sean estas para el caso de adultos de ocupación u oficio, sino también de pasatiempo. Hoy en día estamos viendo algo muy interesante y es que está muy de moda el ciclismo en nuestro país por tantas glorias que tenemos representándonos, pero no buscamos protegernos. Entonces ya en la parte dermatológica nos cuidamos mucho, entonces si voy a salir a ciclovía me aplico bloqueador y estoy perfecto, pero los ojos no, los ojos no importan. Y resulta que la radiación intralorita causa muchas cosas nocivas a corto, mediano y a largo plazo en nuestros ojos que deberíamos cuidar. ¿Cómo las puedo cuidar? Con unos lentes de sol. Existen unos lentes que son especiales para estar afuera que son lentes polarizados. Tenemos lentes de estos que decía yo, que se aclaran, que oscurecen, tipo transitions que funcionan bien para esto. Hoy en día tienen hasta capas espejadas que hacen que sea más cómodo. Entonces a veces yo creo literalmente que nos falta más a nosotros tener la conciencia de cuidarnos porque de resto todos los elementos están dados. afortunadamente, ¿cuántas ópticas hay en el país? Afortunadamente hay muchas. Tenemos muchos profesionales supremamente idóneos para realizar muy buenos exámenes. Tenemos todos los medios de corrección. Necesitamos que los pacientes sean más juiciosos y acudan. ¿Qué pasa doctor si desde niños no se usan las correcciones de manera oportuna? Y quería saber si alguna de estas alteraciones como la miopía, el astigmatismo y todos los nombres técnicos que ustedes, pues por supuesto se saben, pueden llegar a un punto tan grave como una pérdida de la visión considerable y hasta la ceguera. Sí. ¿Qué pasa? Si yo no veo bien, voy a tener problemas de niño, desde aprendizaje, en adulto la productividad. Desafortunadamente en Colombia no medimos tanto eso. En Estados Unidos miden como más de 5 billones de dólares se pierden año a año porque la gente no ve bien en su trabajo. Entonces si yo no veo bien, pues no me desempeño como pudiera desempeñarme en mi trabajo. Si el niño no ve bien, el problema es que se puede volver ambliope, que es lo que conocemos como ojo perezoso o ojo vago y eso a futuro, pues nunca voy a recuperar bien la visión por ese ojo que es el ojo perezoso. Otras condiciones también están dadas por unas patologías sistémicas como si sufro de diabetes o de hipertensión. Hay muchas enfermedades que desafortunadamente son muy silenciosas como el glaucoma, que es que se aumenta la presión intraocular. Entonces es como ser hipertenso, pero particularmente la tensión dentro del ojo, que empieza a notar el paciente que pierde campo de visión hacia la periferia. Entonces yo empiezo a, aquí no veo, aquí no veo, como que empiezo a tener una visión tubular. ¿Y el paciente se da cuenta o no lo percibe? Desafortunadamente no se da cuenta tan fácil. Cuando se da cuenta, ya ha pasado mucho tiempo y ya el tratamiento no es tan eficiente. O sea, es decir, cuando era más joven o años atrás veía ampliamente y después solamente ve por segmentos. Terminan con una visión que llamamos tubular y es que literalmente yo veo como entre un tubo y no me doy cuenta. A veces cuando me doy cuenta son estadios más avanzados donde muchos pacientes sienten que, con lo que refiero a un paciente es que como que le están chuzando, dicen me están chuzando el ojo como por dentro, siento como una aguja que me estuviera tallando. Pero cuando siente eso, desafortunadamente ha pasado mucho tiempo. Si estuviéramos periódicamente haciéndonos examen visual, pues podemos estar mucho más atentos a eso. Si tengo hipertensión, padres hipertensos, hay historia de glaucoma en mi familia, eso debería reportarlo siempre en el examen visual y es mucho lo que se puede hacer al detectarse a tiempo. No, y yo me imaginaría que con mayor frecuencia aún deberíamos asistir al especialista si tenemos signos de heredad. Debería ser así. Alguna de estas situaciones. Si ustedes quieren continuar aprendiendo más de la salud visual o quieren conocer más sobre alguna patología o condición en específico, no olviden marcarnos a través del 287-8355 o escribirnos a través de nuestras redes sociales que también por interno podemos solucionar todas sus preguntas. Ya volvemos, vamos rápidamente a una pausa y continuamos con el tema de la tarde. Salud visual, hoy en Salud para todo de la mano del doctor Juan Sebastián Bejarano. Doctor, ¿ya cuántos años pues en todo este gremio? Bueno, yo empecé a trabajar antes en el gremio, antes de haber estudiado optometría. Llevo 21 años trabajando en la parte de laboratorios oftálmicos y he egresado ya hace 14 años. ¿Dónde tiene su consultorio? No trabajo tanto en la parte asistencial sino para un laboratorio oftálmico. Nosotros producimos los lentes para la mayoría de las ópticas en el país. O sea, está inmerso en la tecnología completamente. Afortunadamente, sí. Y lo interesante es que este mercado avanza muy, muy rápido. Y algo muy interesante que tiene a favor Colombia es que, uno, tenemos optometría reconocida en Latinoamérica. O sea, uno va a diferentes congresos en la región y la optometría en Colombia es reconocida como la mejor. Oftalmólogos maravillosos también. Entonces, tenemos profesionales. Optometría, qué pena, doctor. Optometría y oftalmología, ¿son cosas distintas o cómo? ¿Cómo funciona? Total, a veces desconocido un poco. Y es, ¿qué es optometría? Es una profesión de la salud donde la persona estudia cinco años esta carrera. Es como una carrera paramédica o hace parte del sector de salud. ¿Y qué hace un optómetra? Hace varias cosas en prevención. Algo que llamamos cuidado primario, que es toda la parte del segmento anterior, que es como la parte del ojo que yo puedo tocar. Podemos prescribir medicamentos de uso tópico, gotas, ungüentos, para conjuntivitis. Todo como lo que afecta la parte que yo puedo tocar de mi ojo. Y lo que está por dentro de mi ojo ya es campo del oftalmólogo. El oftalmólogo es un médico que se hizo un médico general y hizo una especialización en ojo. Entonces, son profesiones totalmente complementarias. Por citar un ejemplo, sería como psicología y psiquiatría, donde tienen campos de acción que se complementan. Los optómetras y los oftalmólogos, afortunadamente, trabajamos como muy de la mano para la parte de cuidado primario y, pues, cuidado de patología. O sea, tenemos que ir a la consulta a ambos. Pues, casi siempre asistimos primero a optometría. Y si se requiere, si tienen una patología o es algo de cirugía, se remite a oftalmología. Tenemos a esta hora de la tarde a Neiza en la línea de Salud para Todos. Y si ustedes quieren participar también y realizar preguntas, recuerden que está el 287-8355 y el 018-115-116. Neiza, bienvenida a Salud para Todos y cuéntenos qué pregunta tiene. Buenas tardes. Para preguntarle al doctor, ¿qué es sobre las cámaras estrechas y la presión en el ojo? Gracias. ¿Comprendimos bien, doctor? Sobre la presión en el ojo, le entendí a lo último. La otra parte no alcanza a escucharla bien. Bueno, no sé si tenemos a Neiza todavía en la línea para que nos repita la pregunta. Se nos fue, pero la tenemos. No, aquí estoy. Ah, bueno, ahí la tenemos, Neiza. Gracias. Repítanos la pregunta para que el doctor la entienda mejor. Para saber sobre la presión en el ojo y la presión. Bueno, seguimos en las mismas, doctor, pero entendamos un poco sobre la presión en el ojo, que muy seguramente está de pronto relacionado con el glaucoma directamente. Perfecto. Para hacerlo como más, con un ejemplo, resulta que dentro de mi ojo tenemos unos líquidos. Un líquido de estos se llama moracuoso que se produce y va saliendo del ojo. Entonces, es un ciclo. Entra el ojo, sale el ojo. La tenemos, doctor. Cámaras estrechas. Ah, ok, perfecto. ¿Qué es eso? Se llama como cámara estrecha o cámara panda y es la configuración de mi ojo, lo que estaba citando, que entraba líquido y salía líquido. Cuando la cámara es estrecha, como que, imaginémonos todos que hay como un sifón y ese sifón, como que cuando la cámara es estrecha, ese sifón se está como estrechando, cerrando un poco. Cuando se estrecha esto, pues está saliendo menos líquido. Quiere decir que si yo coloco una piscina, la piscina está llena, yo abro una llave, le está cayendo agua a la piscina, abro un poquito el sifón, pues no va a pasar nada. El nivel se mantiene porque si entra la misma cantidad de agua que está saliendo, no pasa nada. Pero si el sifón, yo lo cierro un poquito, pues en el caso de la piscina se rebosa. En el caso de nuestro ojo, ¿qué sucede? Si la cámara expanda, el sifoncito por donde sale el líquido, pues se estrecha y se aumenta como el líquido que está dentro del ojo. Eso aumenta la presión intraocular, que hay un examen para medirlo. Así como me miden la tensión, se mide con un examen que se llama tonometría. Y con esa tonometría me pueden diagnosticar que tengo la presión dentro de mi ojo aumentada. ¿Ahí tengo glaucoma? No. Ese es uno de los puntos a tener en cuenta. ¿Qué hacen más? Hacen una exploración, hacen una revisión muy profunda de mi ojo, donde se revisa si hay algunos hallazgos que puedan ser por ese aumento de la presión intraocular. Cuando se aumenta la presión dentro del ojo, recordemos que el ojo es como una bolita que mide 24 milímetros, por lo que de aquí de mi ojo sale como un cable con la información que es el nervio óptico. Y ese nervio óptico lleva toda la información aquí a la parte de atrás de mi cerebro, que es donde realmente se da el fenómeno de la visión. Cuando se aumenta la presión dentro del ojo, como que ese cable que está sacando toda la información, se empieza a dañar hacia la periferia. Por eso decimos que empiezo a perder campo de visión hacia la periferia. ¿Qué es lo que debería pasar? Necesito o cerrar un poco la llave o abrir más el sifón. Cerrar un poco la llave es un medicamento que prescribe el oftalmólogo, que es mejor que se me olvide almorzar pero no aplicarme el medicamento, para que se produzca menos ese líquido, ese humor acuoso. O la otra, en casos más severos, más extremos, es hacer una cirugía que se llama una trabeculotomía, que es como colocar un pitillito acá en el sifón para que no se siga estrechando y siga saliendo líquido. ¿Quiénes son más propensos a tener esta patología que decíamos que desafortunadamente silenciosa y que es una de las causas que más ciegos cobra en el mundo? Es da más en pacientes, obviamente adulto mayor, da más en mujeres que en hombres, da más en pacientes que son hipertensos, de allí que si tengo hipertensión, pues también debería acudir a examen visual recurrentemente. Tener controlada la tensión me ayuda para buscar que no sufra de glaucoma. También tengo que cuidar mi tensión sistémica o el nivel de mi hipertensión. Cuando tengo ese glaucoma necesito estar haciéndome controles permanentemente, evaluando la presión dentro del ojo, le van a hacer muy segura a la paciente que nos estaba llamando un examen que se llama campimetría. Esa campimetría es cuantificar el campo de visión que proyecta cada ojo. Entonces en el examen me colocan a mí como en una semiesfera donde me tapan un ojo, yo estoy viendo allá un punto que es una luz, me dan un joystick que es como un control acá y empiezan a, mirando yo al frente, sale como una luz acá. Si yo la percibo, la marco y marco pues obviamente las luces que vea. Y dependiendo de eso, el examen lo que va a dar como resultado es que me permite identificar el campo de visión real de un paciente y si hay unas zonas que se llaman escótomas que son puntos ciegos o puntos por donde mi paciente no ve. De glaucoma es característico que empieza a cerrarse, entonces yo empiezo a notar que mi campo de visión efectivo es solamente este. Yo aquí no veo, entonces si hay una persona acá no veo. Y el paciente no percibe entonces. No percibe, entonces imaginémonos el riesgo que puede ser, por ejemplo, por una persona que tiene glaucoma y que conduce. O quien va a cruzar la calle de pronto en la periferia no lo ve. Cruzar la calle no más. Tenemos desde Tunjam a Esperanza. Esperanza, bienvenida, salud para todo y cuéntenos qué pregunta tiene para nuestro especialista invitado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Cuéntenos, Esperanza. Doctor, mira, tengo hace más o menos unos ocho meses. De repente el ojo derecho aparece inflamado y rojo. Y pues me duele. Pero veo, pero igual no sé, de repente se pone rojo e inflamado. ¿Y ya pudo asistir a consulta con un optómetra, con un oftalmólogo? ¿Ya acudió a un examen? No, no, señor. Por acá es difícil uno que lo atienda a un médico. Bueno, allí, con esa información, pues desafortunadamente no podemos saber muchas cosas. Pero algo que nos sirve para tocar un tema que es muy importante y es el ojo rojo. El ojo rojo sería como un dolor de cabeza. A veces hay personas que les duele la cabeza todos los días y pues si a mí me duele la cabeza, pues me tomo la pastilla para el dolor de cabeza. Y entonces tengo en la mesita de noche, en el trabajo, todo el pastillero y tomo todos los días para el dolor de cabeza. Lo importante allí, de hecho, lo menos importante es el dolor de cabeza, porque lo que hay que revisar es qué es lo que está causando o cuál es el origen de ese dolor de cabeza. Entonces, el ojo rojo es algo parecido. ¿Por qué se puede poner un ojo rojo? Muchísimas, montones de posibles causas. ¿Qué es lo relevante allí? Y identificar por qué el ojo se pone rojo. Puede ser glaucoma, que es una condición. Puede ser alergia. Hay pacientes que hacen conjuntivitis alérgicas a muchas cosas, diferentes alergenos. Hay personas que son alérgicas al sol, al viento y a la tierra. O sea, toda su vida van a tener ojos rojos. Entonces, como sabemos, las alergias no se curan, pero sí se tratan. Es como tratar de minimizar la sintomatología que es canzona para el paciente. Puede ser un terigio, pueden ser muchas cosas. Para Doña Esperanza en Tunjal, ¿qué es lo interesante o lo realmente importante? Que no se acostumbre a vivir con eso. Porque lo peor que a veces nos pasa es que nos acostumbramos a una condición visual o en general. Si me acostumbro a verme el ojo rojo, pues sí, ya me acostumbré. No, no tiene por qué acostumbrarse a eso. Tiene que ir a un examen visual y revisar a ver qué es lo que sucede. Con el ojo rojo pasa otra cosa. Que hay que tener mucho cuidado y es a veces nosotros, si no me puedo hacer revisar mis ojos rápidamente, lo que hago es voy a la farmacia y me dan un medicamento que lo que hace es que me aclara los ojos. Entonces, si tengo el ojo rojo, me aplico unas goticas y me queda el ojo ya clarito, normal. Si yo uso esas gotas muy de vez en cuando, no pasa nada. Pero el inconveniente de esas gotas, que son vasoconstrictores, que cuando mi ojo se ve rojo es porque hay unas venitas dilatadas, lo que hacen esas gotas o esos fármacos es que hacen más delgaditas esas venas. Entonces, yo me aplico ese medicamento y se me da el ojo clarito. Al hacerlo recurrentemente, cuando me empiezo a acostumbrar a todos los días a aplicarme eso, esa es una de las cosas que puede incluso llegar a generar glaucoma. Entonces, no es de acostumbrarme, no es de ir simplemente a la farmacia a ver qué me dan para el ojo rojo, sino examen visual. Además, la autoformulación de todo, o sea, de medicamentos y de los mismos lentes o gafas, que a veces decidimos ir a comprarlas con iniciativa propia, considerando que de pronto estas son las que me funcionan, sin el asesoramiento de un especialista. Así es. Doctor, hablemos un poco de las famosas cataratas. Bueno, las cataratas es una condición que está por varias cosas. ¿Quién le puede dar catarata? Lo primero mejor que es catarata es, dentro de nuestros ojos tenemos un lente que se llama cristalino. Ese lente es súper importante porque se encarga como del zoom de nuestros ojos. Si yo tengo una cámara fotográfica o hago una foto de lejos, pues obturo y ya está. Si voy a enfocar algo de cerca, se pone, la cámara tiene unos aumentos, que es lo que llamamos el zoom de 4X, 6X, etc. E igual pasa con nuestros ojos. Cuando yo estoy viendo de lejos, ese lente que tengo, el cristalino, está así, delgadito. Pero cuando yo quiero ver algo de cerca, ese cristalino se abomba, o sea, se hace más gordito para que yo enfoque de cerca. Y eso es lo que hago toda la vida, todos los días. Si yo veo aquí qué hora es, automáticamente mi cristalino hizo eso. Si veo de lejos, se vuelve delgadito. Tanto hacerlo hace que a futuro nos volvamos presbitas, que ese es otro tema del cual hablaremos ahora. Pero ese mismo lente se opacifica o se vuelve como blancuzco y eso es la catarata. O sea, ¿qué es catarata? Opacidad del cristalino. ¿Por qué se da esa opacidad del cristalino? Por varias causas. La más común es que da generalmente a los adultos mayores y es, entre otras, por exposición a radiación ultravioleta. Un tipo de radiación ultravioleta específica que se llama ultravioleta tipo A, que durante toda la vida, al estar expuesto al sol sin protección, como que se va acumulando ese efecto nocivo y empiezo a notar que mi cristalino se hace opaco. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo que refiere un paciente con catarata? Que si está de noche o no hay mucha iluminación, pues no ve tan mal. Pero si sale de día, está haciendo mucho sol, empieza a ver como entre humo. Entonces los pacientes refieren como que ven como si estuvieran entre humo, entre nubes y la visión es muy mala. Si el lente que está dentro de mi ojo está sucio, por más lentes que yo ponga aquí afuera, pues no hago nada porque por dentro hay un lente sucio que no me deja entrar bien la luz a mi ojo. Entonces allí se practica una cirugía, los oftalmólogos harán una cirugía para quitar ese cristalino que está sucio, que está opaco y le colocan un cristalino artificial que se llama un lente intraocular. Entonces ese lente lo colocan dentro del ojo y ya pues mejora esa condición visual. Tendré muy seguramente que usar gafas para enfocar o para ver bien de cerca u otras características. ¿A qué otra persona le puede dar catarata? Cuando las madres, cuando una mujer está embarazada y le da por ejemplo sarampión, rubeola, el niño puede nacer con catarata. Entonces cuando tiene catarata congénita, pues esto será un inconveniente. Tendrán que sacar eso para evitar que el niño le dé ambliopía, por lo que decimos hace un rato. ¿Qué otra persona? Una persona diabética. ¿Esto se podría heredar? No es una condición que se pueda heredar, pero si durante el periodo de gestación tuvo sarampión, muy seguramente sí. Las probabilidades aumentan. Las probabilidades son altas de que tenga catarata congénita o que nazca con esa catarata. Un paciente diabético cuando su glicemia no está estable puede llegar en algún pico bastante fuerte de su nivel de glicemia, de azúcar en sangre y puede generarse una catarata o un accidente de tránsito o algún golpe muy fuerte, sean cataratas traumáticas por eso. Entonces hay diferentes condiciones. Es la cirugía más practicada en el mundo a nivel oftalmológico, es la cirugía más practicada. Entonces si alguno de los televidentes que en este momento nos está viendo, escuchando, si le tienen que hacer una catarata puede estar tranquilo. Nuestro sistema de salud tiene cobertura de eso, se la van a hacer. El posoperatorio, qué cuidado debe tener, pues no va a hacer fuerza, le van a pedir que no se agache tanto. Seguir las recomendaciones del oftalmólogo, aplicarse unos medicamentos que son unos antibióticos y unos antiinflamatorios como preventivos y le va a ir muy bien. Hoy en día la cirugía catarata es supremamente controlada y el diagnóstico pronóstico es muy, muy bueno. Doctor, en muchas ocasiones le echamos la culpa del dolor de cabeza a los ojos. Y es altamente probable, dependiendo de cómo me duele la cabeza. Entonces dolores de cabeza que empiezan aquí, como en esta parte de la frente o cefalea frontal, generalmente sí están asociados a dolor de cabeza. Él muchas veces empieza como pesadez en los párpados, como un cansancio, como una fatiga. Y empieza como un dolor de cabeza acá, probablemente sí es de ojos. Entonces es un esfuerzo visual, porque a esos pacientes que tienen esos como dolores de cabeza van a notar que son recurrentes o que son frecuentes y que como por arte de magia el domingo cuando no trabajo no me duele la cabeza. Entonces sí están altamente asociados a ojos. Nos hablaba anteriormente, doctor, de que hay ejercicios estimulantes para la visión. ¿Cuáles podríamos de pronto para los televidentes que nos acompañan a esta hora poderlos practicar desde casa o necesariamente debe ser con el especialista? Obviamente la idea es que sí se haga con un especialista, pero algo que podemos hacer que nos va a ayudar a todos es hacer ejercicios de relajación. Y es ser consciente de ver algo que esté aquí muy cerca y algo que esté lejos. Entonces cuando yo hago eso lo que estoy haciendo es activando la acomodación o poner a trabajar mucho mi cristalino y cuando veo lejos aquel se relaje. Hacer esto, lo otro es hacer ejercicios de diferentes posiciones de mirada extrema. Entonces mirar bien, bien, bien hacia la derecha, bien hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Eso nos puede ayudar. Y lo otro es hacer pausas activas. Entonces si una persona que en una empresa hace un trabajo de repetición para por lo menos dos minutos, se estira, necesitamos como estirar los ojos. ¿Cómo hago para estirar los ojos? Y es, la FDA recomienda algo que se llama el 20-20-20. Y es cada 20 minutos de trabajo en visión prolongada o visión de cerca, yo debería descansar mis ojos por lo menos 20 segundos viendo una distancia de 20 pies o más. 20 pies es como el equivalente en metros a 6 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy trabajando en mi computador y cada 20 minutos o por lo menos cada media hora yo debería decir voy a descansar mis ojos. Pero descansar no es chatear, descansar es ver de lejos. Lo más lejos que yo pueda, por lo menos 20 segundos. Cuando yo hago eso, estoy asegurando que mis ojos están relajándose para que el sistema acomodativo sepa cuándo hacer su función extrema y cuándo relajarse. Y eso ayuda, entre otras cosas, a prevenir que me vuelva cada vez más miope, más miope, más miope. ¿La miopía se puede ir recuperando o ya lo que no veo de lejos y borroso? No, desafortunadamente es una condición que generalmente va aumentando. O sea, corrección de ahí en adelante y evitar. Exactamente. ¿Qué estamos buscando hoy en día? Hoy en día estamos hablando de control de miopía. El control de miopía, que es en lo que está avanzando mucho todo el tema en nuestra industria, está buscando... No se puede frenar totalmente la miopía, pero necesitamos que la progresión de la miopía sea lo menor posible. Es decir, un niño de 4 años que es miope, si tenemos dos hermanitos miopes los dos de 4 años, si a uno no le hacemos nada, muy seguramente ese niño, los dos niños tenían menos 1 a los 4 años. A los 16 años puede llegar a ser menos 7 el niño que tiene esa miopía sin que yo le haga nada. Al que yo le hago control de miopía, espero que a los 16 años tenga por ahí menos 4. Y el aumento, digamos que está la diferencia. Que logre estabilizar un poco el defecto. Vamos a pausa y si ustedes tienen preguntas, así como Esperanza, pueden también participar sobre cualquier condición o patología. Por fortuna tenemos a un especialista que nos ha hablado en términos generales de lo que es la salud visual. Ya volvemos con más de Salud para Todos. Salud visual ha sido todo el desarrollo del tema de esta tarde. Y para continuar y también cerrar con broche de oro la entrevista de hoy, vamos a hablar, doctor, de presbicia. Estaba yo intentando sacarle un poco de información detrás de cámaras, pero pues es el turno de los televidentes. ¿Qué es eso de la presbicia? Es una condición donde finalmente todos vamos a usar gafas. Aquellos que decimos, no, yo veo perfecto, yo no necesito. Después de los 40, 45 años volvemos a hablar. ¿Y esto a qué hace referencia? A lo del zoom que hablamos en el segmento pasado, cuando yo veo de cerca, el cristalino se abomba para que yo enfoque cosas de cerca, de tanto hacer esto toda la vida, pues me canso. Entonces son los pacientes que vemos que después de los 40, 45 años para ver de cerca, empiezan como a estirar el brazo. Y lo estiran tanto hasta que ya no pueden más y asisten a consulta para que les ayuden con unos lentes. Entonces eso es la presbicia, es una condición totalmente normal de la cual todos vamos a padecerlo en algún momento de nuestra vida. ¿Pero qué funcionan en el ojo? ¿Cómo yo puedo empezar a identificar que tengo presbicia? Cuando estemos cerca, más o menos sobre los 40, 45 años, empiezo a notar que para ver de cerca me estoy cansando mucho, que hago esfuerzo, siento pesadez en mis ojos, me duele la cabeza aquí al frente, que lo que antes podía ver tranquilamente, ahora para ver bien me toca como con mucha iluminación. Hay personas que nos dicen, mire, yo enhebrar una aguja lo hacía sin ningún problema, ahora para hacerlo me toca hacerlo al lado de la ventana para que con mucha luz lo pueda hacer. Entonces eso es característico de presbicia. Y empezar a notar que para ver bien necesito empezar a estirar el brazo. Entonces para esa condición, algunas personas usan gafas de solo lectura, que son los que vemos generalmente que las usan más bajitas para ver por encima de lejos y para cerca ver así, pero pues me veo más viejito. La otra es los populares bifocales, que son unos lentes que tenían como una ventanita acá en la parte de abajo, que todos los vemos y asociamos a abuelitos, que se inventaron hace muchos años. ¿Existen aún? Bueno, existen aún, todavía es raro que los usemos porque son unos lentes que se inventaron en 1785 y que hoy en día se usan, pues uno a veces no entiende por qué se usan. ¿Qué problemas tienen? Uno, estéticamente, pues una persona de 45 años, que es una persona muy joven, le colocan unas gafas que tienen como esas ventanitas, le regalé 10 años automáticamente. Y un problema aún más serio es que tienen dos visiones, yo puedo ver bien de lejos o ver bien de cerca, pero la mayor parte de nuestra vida hoy activa digitalmente y por trabajos y pasatiempos, funciona en visión intermedia, que es donde utilizamos el computador, celular y otros dispositivos. Entonces, con un bifocal yo no veo bien al computador. Entonces, ¿cómo hago? Si quiero ver la pantalla de mi computador con un bifocal, ¿qué hago? Veo por la parte de arriba de mi lente, bajo mi cabeza y me alejo, me canso. Entonces, veo por la de cerca, levanto la cabeza, me acerco al computador y me canso. Entonces, se inventan unos lentes que se llaman lentes progresivos. Los lentes progresivos es simplemente la mejor opción que puede usar cualquier paciente para la presbicia. Para evitar ya el lentecito que el doctor nos explica. Para que vea bien, para que vea bien de lejos, vea bien al computador y vea bien de cerca. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero no lo puedo dejar ir sin que nos diga sus redes sociales y dónde podemos acceder a más información. Puede ser en Twitter, como Opto Sebastián, aparezco allí como Opto Sebastián y por allí cualquier información con mucho gusto. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias y a los televidentes, por favor, háganse un examen de sus ojos. Además tiene que volver, doctor. Muchas gracias, claro que sí. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por cumplir esta cita. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, hablando de lo que más nos gusta, que es, por supuesto, la salud y de la mano de diferentes especialistas quienes día a día nos enseñan. Mañana los espero con un nuevo tema y con un nuevo invitado. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.